He empleado el llamado en baño para lograr un gran golpeo, meter un punto en oligar a las tres cadenas. El objetivo meta no está muy claro porque es cuándo de verdad se gana el partido, ¿vale? ¿Quién soy? ¿Vosotros tres? Sí. No, ¿quién? Ellas. Ellas tres. ¡Eh! Venid para acá. Sí, sí, venid. ¿Eso es para la boca de alguien? Sí. ¿Que no ha traído mascarilla? No, esto no me parece muy. Que habéis puesto unos iconos muy grandes y luego, o sea, esos iconos tan grandes y los iconos más pequeños, como están ahí, esos iconos no están mal, o un poquillo más grandes. Los gráficos me parecen más o menos bien, pero si tenéis varios equipos, utilizar también los cuadrados. O sea, es que hay como cuadrados de ataque y de tensión de jugadores, como reloj. Sí. ¿Vale? Pero como han puesto colores, no pueden poner iguales de cuadrados. Sí, sí, sí. Y el gasto de intensidad y todo esto. Decir por qué. Y no están muy claros los objetivos meta. Los objetivos meta, es decir, la condición de victoria se da cuando ocurre esto, esto y esto, todo muy puntualizado. Y allí, por ejemplo, la letra parece que había un puesto excesivamente pequeño. Que había espacio y el tiempo no lo había especificado entera. Y a los iconos estos tendrías que haber puesto los diferentes... el porqué. Es decir, es peligroso porqué el juego. Acordado de indicar la edad recomendada del juego. Ah, sí, edad recomendada. Y por cierto, no sé por cómo había hecho que habíais puesto para que el icono también salga de color como... Sí. Vale. Bueno, no está mal. Es lo adecuado. Venga, perdón. ¿Ya podemos por aquí? Sí, sí. Sí. Vale, chicos. Vamos a jugar a 4 a 4. Es un juego típico de Estados Unidos. Entonces, vamos a hacer 6 grupos de 5. El campo es un cuadrado grande. Dentro de ese cuadrado grande hay 4 cuadrados pequeños. Este sería el campo 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Entonces, es como un tenis. Se saca desde el cuadrado 1 al cuadrado 4 al cuadrado 1, botando. Dejas que bote el balón, lo golpeas, dejas que bote el cuadrado 1 y ya le puedes dar. ¿Vale? Una vez que le das el cuadrado 1, el del cuadrado 1 puede mandar el balón al cuadrado 2. El cuadrado 2, al 3, al 4 o al 1. Cada uno juega individualmente. El juego consiste en que no caiga el balón dos veces en tu mismo cuadrado. O que falle o que no vale coger el balón. Y si, por ejemplo, para llegar al cuadrado 4 hay que pasar por los 3 cuadrados anteriores. Es decir, si yo juego una ronda y gano, en el cuadrado 1 paso al cuadrado 2. En el cuadrado 2 paso al cuadrado 3 y en el cuadrado 3 paso al cuadrado 4. Si el del cuadrado 3 ha sido que ha fallado, sale fuera. Se queda eliminado. Entonces, el 1 pasa al 2 y el 2 pasa al 3. ¿Vale? A ver que aquí. Quien consiga más puntos en el cuadrado 4 es el ganador del juego. Una vez que llegue al cuadrado 4 empieza a contar puntos. Si no llega al cuadrado 4 no se pone tan puntos. Si el jugador 2 está aquí, ha perdido el balón. El jugador 2 se queda eliminado. El jugador 1 pasa con la casilla 2 y el que está afuera entra al 1. El que está afuera siempre va a entrar al 1. O sea, hay 5 entonces. Hay 5. Hay 5. Hay que ir a poner el 4. 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 Una cosa, ¿y por qué el cuadrado 2 no está al lado del 3? Porque el cuadrado 4 y 1 tienen que estar en diagonal. Ah, vale. Para el saque. Vale, vale, ya. La pelota no se puede coger ya he dicho. Y si vota en las líneas interiores es mala. Si vota en las interiores es buena. Vale. Voy a formar los grupos. Venga. Venga. Vamos al ir. Primero voy a contratienta. No, no. Eso tendrá su lógica. Su lógica del marcador. Venga. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Allí hay que ir a poner el 4. Hay que ir a��서. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.